En alguna medida, llevado a cabo por otras provincias en las que ya hay proyectos que basados en los proyectos de las provincias están tratando de seguir este mismo camino. Por eso creo que hoy, en el Día del Comercio, o en la conmemoración del Día del Comercio, tenemos que pensar que el comercio es el arma de los pueblos. El comercio es el que realmente le da vida a nuestras ciudades. Y el comercio no es solamente una consecuencia del resto de las actividades. Es en sí mismo una actividad que es la más antigua del mundo. Primero, es la primera actividad económica, la primera actividad que el hombre realizó para sobrevivir. El intercambio, el trueque, la contrarresta y el comercio. Y ese comercio tenemos que dignificarlo, tenemos que revalorizarlo y darnos cuenta que a través de él tenemos que hacer que sea un elemento básico en el desarrollo de nuestras comunidades. Por eso también hemos firmado un convenio de competitividad comercial, de centros comerciales a cielo abierto, que desde hace años venimos desarrollando con CAME en el orden nacional. En el año 99 firmamos con el BID un convenio, el primer convenio que hace el Banco Interamericano de Desarrollo hacia el sector comercial, al que nunca tampoco había atendido. Tuvimos la suerte de que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Iglesias, nativo uruguayo, su padre era almacenero y entendió inmediatamente cuando nos planteamos cuál era la problemática del comercio minorista y logramos un convenio, pero por supuesto, primero para Uruguay y después para Uruguay.